A la una de la tarde y en la Sociedad de Carrera de Caballos de Sanlúcar se han presentado palcos solidarios. El cartel anunciador del evento de esta iniciativa de Cáritas, que ya va por su segundo año, ha sido presentado por Eduardo Merino, presidente de Cáritas de Sanlúcar, Rafael Hidalgo, presidente de la Sociedad de Carrera de Caballos, colaborador necesario, y don Ángel Pérez, delegado arciprestal de Cáritas en Sanlúcar. Eduardo Merino mostró su satisfacción porque con los fondos recaudados se podrán ayudar a más de 1.500 familias en Sanlúcar. Rafael Hidalgo priorizó la colaboración de la Sociedad con instituciones como Cáritas y Ángel Pérez, en la misma línea, agradeció de antemano a todos su ayuda con la bendición de Dios. Eduardo Merino respondió a dos preguntas de Sanlúcar Digital. Buenas tardes. Nos encontramos en la Sociedad de Carrera de Caballos de Sanlúcar Barrameda para presentar el cartel de la segunda noche de palcos solidarios, que nuestra entidad Cáritas Interparroquial va a organizar el próximo sábado 10 de agosto en el recinto de llegadas de esta sociedad en la playa de las Piletas. Mi nombre es Eduardo Merino, yo soy el director de Cáritas Interparroquial y se encuentran a mi lado el presidente de la Sociedad de Carrera de Caballos de Sanlúcar, don Rafael Hidalgo, y el asistente arciprestal para Cáritas de Sanlúcar, don Ángel Pérez de Guillermo. El motivo de la realización de este acto de la segunda noche de palcos solidarios, como ustedes bien sabrán, es para intentar buscar los recursos económicos que nuestra asociación necesita para atender a las familias necesitadas del pueblo de Sanlúcar. De todo es conocido la labor que desarrolla Cáritas en nuestra ciudad, donde estos últimos años se han triplicado las familias que necesitan ayudas para subsistir y para temas de alimentos. Esta incidencia de tener que buscar recursos nos lleva a triplicar los esfuerzos dentro de nuestra organización y uno de los esfuerzos que encontramos el año pasado en el que organizamos este evento, gracias a la Sociedad de Carrera de Caballos, es esta noche solidaria de los palcos que vamos a organizar también este año. Como decir, el año pasado fuimos más de 1.500 personas las que entraron en esta fiesta solidaria y bueno, que nos dejaron una recaudación bastante grande y que nos sirvió para atender a más de 1.000 familias durante este año. Durante este año 2012, por si es interesante el dato, nosotros desde Cáritas Interparroquial hemos atendido a más de 1.500 familias en diversas facetas y hemos aportado 360.000 euros en lo que es entre ayudas de alimentos y ayudas de otro tipo de pagos, de recibos y demás. Desde aquí, desde mi parte como director de Cáritas, quiero agradecer el apoyo que muestra a las carreras de caballo, en su persona del presidente, don Rafael Hidalgo, porque, como digo, el año pasado fue un total éxito. Nos ofrece este año, como segundo año, otra vez la ayuda porque tenemos que seguir mostrando la cara solidaria del pueblo de San Lucas y bueno, agradecer mil veces esta noche que nos cede el recinto de llegada porque supone un buen aumento de nuestras arcas para ayudar a las personas. Como os he dicho al principio, la fiesta será el 10 de agosto en el recinto de llegada y la entrada va a ser un donativo de 5 euros. La organización será de la misma manera del año pasado, habrá palcos que se venderán a un precio donde podrán tener la gente sitio para tener sus alimentos y eso. Tendremos una barra y comidas a precios populares, todo precio, como dicen hoy en día, anticrisis y bueno, es una diversión que tendremos que serán actuaciones de música en directo con diversos grupos. Estaremos ahí a partir de las... las puertas se abrirán a partir de las 9 de la noche y sí decir que a partir de las 12 y media ya no dispensaremos más entradas para acortar un poco lo que es el ambiente distinto al que nosotros intentamos ofrecer en esta noche de palcos solidarios. Es importante pedirles desde aquí la colaboración una vez más del pueblo solidario de San Lucas con este evento para poder ayudar, seguir ayudando durante este año 2013 a estas 1.500 familias que atendemos todos los años. Bueno, desde aquí agradecer, ya que se encuentra con nosotros, aparte de los medios de comunicación que os encontráis, agradecer el apoyo que demuestran las hermandades de San Lucas, que se encuentra con nosotros aquí el vicepresidente del Consejo Local de Hermandades, donde el año pasado contamos con casi con el 90% de las hermandades de San Lucas, que fue un gran aumento de personas y fue casi, podemos decir, casi el 70% de las personas que entraron pertenecía a lo que era el mundo cofrade y al mundo religioso de nuestra ciudad. Bueno, ahora sin más, yo darles las gracias otra vez a las Carreras Caballos y voy a darle la palabra a don Rafael Hidalgo como presidente de la Sociedad de Carreras Caballos de San Lucas. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo como presidente de las Carreras de Caballos de San Lucas me ratifico en lo que ya dije el año pasado, ¿no?, que estamos siempre dispuestos a toda labor humanitaria venga de la mano de quien venga. En esta ocasión viene de Cáritas Interperroquiales que, por supuesto, hacen una labor encomiable y, bueno, siempre en nosotros van a encontrar un colaborador totalmente fiel. Entonces, lo que haría falta es que, bueno, que si el año pasado no llegó el mensaje suficientemente a todo el pueblo de San Lucas, pues que llegue el mensaje este año de que se va a celebrar esta fiesta el día 10 y que, bueno, que en vez de 1.500 personas, pues seamos capaces de meter el doble, de meter 3.000 personas porque perfectamente caben, lo hemos demostrado en las tardes de carrera y, bueno, y esto supondría, pues, que hubiera mucho más familia que se le pudiera ayudar a lo largo del año. Sin decir, ojalá tuviera cada año menos familia que ayudar, ¿no?, porque, lógicamente, esto no es un tema de buscar más, sino que estén más bien cubiertos todos estos, todas estas personas que están desgraciadamente necesitadas. Y te vuelvo a reiterar, Eduardo, que, bueno, que siempre vas a encontrar en nosotros y en mi Junta Directiva, que, de hecho, bueno, cuando programamos todo el verano, siempre decimos, Cáritas está ahí, está Cáritas. Pues, tenemos otras peticiones, que no te las voy a agotar, pero que la primera petición, en primera estáis vosotros siempre por esa labor tan encomiable, como he dicho anteriormente, que hacéis y, en fin, y tendréis toda nuestra colaboración. Muchísimas gracias. Bueno, le doy paso al delegado, al ciprestal de Cáritas de Salud, a don Ángel Pérez de Leyeron. Mucha gente entran en la labor de Cáritas, mucha gente de Iglesia, y no tanta gente comprometida de Iglesia, pero que sí que tienen una dimensión caritativa, solidaria, con los hermanos necesitados. En nombre de Cáritas, de nuestro señor obispo, muchas gracias a todos los que hacéis posible esta labor, desde don Rafael, don Eduardo, esposa, y tantísima gente tan importante el que no cede las instalaciones como el último, que está realizando una labor de limpieza. Muchas gracias y que Dios bendiga toda esta labor. Bueno, para concluir, no quiero dejar de pasar, bueno, parte de la sociedad que no cede las instalaciones, contamos con el apoyo de muchas empresas que están detrás de esta labor, entre ellas, como veis en el cartel, Seguros Coebus, y otras como Caterin Pozo, y eso, que nos van a ofrecer la ayuda, o Belconobra también, que nos van a ofrecer la ayuda en distintas facetas de eso. Hay muchas más empresas que se están volcando con nosotros, y donde, bueno, cada una va a poner su granito de arena, contaremos con TDC seguramente, contaremos con EGD, para el sonido y las luces, o sea que todos, y así como los participantes para las actuaciones y eso, que van todos en plan desinteresados. Entonces, agradecerles desde aquí una vez más el apoyo, y, bueno, estoy a disposición si quieren preguntar algo. Eduardo, buenos días, Sanlúcar Digital. Yo tenía un par de preguntas. La primera, se ha repetido aquí mucho la palabra solidaridad, y sobre todo, familias necesitadas. El año pasado igualmente fue un éxito, entonces mi primera pregunta va relacionada con esto. ¿Qué es lo que esperan ustedes este año, con relación al año pasado? Ya que ustedes, pues bueno, han sondeado un poco lo que es la sociedad zanluqueña, y podrán ya saber más o menos qué es lo que se puede esperar de estos parcos solidarios. Y la segunda pregunta, si me permite, es relacionada con una incidencia que hubo el año pasado, ya que coincidieron tanto parcos solidarios como un evento que había programado el ayuntamiento. Mi pregunta es si ustedes, de alguna forma, pues bueno, han entablado conversación con el ayuntamiento o con cualquier otra organización para evitar en lo posible pues que haya duplicidad de eventos que pudiera perjudicar a parcos solidarios, y si el ayuntamiento en cualquier caso se ha puesto a vuestra disposición. Primera pregunta, bueno, no es cuestión de sondear, decirte ya que prácticamente lo que es los palcos, el 70% ya lo tenemos cubierto, solamente nos quedan para vender un 30%, con lo cual ya estamos hablando de que son cerca de 700 entradas vendidas y todavía no las hemos sacado, están todavía en imprenta, con lo cual, bueno, estamos ya casi en la mitad del año pasado y estamos todavía a un mes vista. Como ha dicho Rafael, nosotros no queremos que haya 1.500, queremos que haya 3.000 personas, con más ayuda ya, pues mejor para ayudar a las personas más desfavorecidas del pueblo. Vamos a intentar este año duplicar a las personas que entraron el año pasado. creemos que tenemos capacidad, no solamente por el recinto, sino capacidad humana para atender a esas 3.000 personas, ya que el año pasado habíamos sobre unas 30 y tantas personas trabajando y este año vamos a intentar llevar más personas desinteresadamente que nos ayuden a trabajar. En cuanto al otro aspecto, el año pasado ha sido un pequeño problemilla en cuanto a fecha, entonces este año desde la delegación de Asuntos Sociales nos citaron hace cuestión de, creo que, dos o tres meses junto a otras asociaciones para programar el verano. Yo estuve reunido en la delegación con la señora delegada de Asuntos Sociales, doña Ana Morillo y don Jesús Villegas, delegado de fiesta, al cual desde aquí le digo que le he invitado a este acto, pero no habrá podido venir. Y, bueno, en aquella reunión pues cada asociación puso sus días. Evidentemente, nosotros solamente teníamos un día, era el fin de semana que teníamos entre ciclo y ciclo, porque luego o no está montado el recinto o se desmonta posteriormente. Entonces, la fecha 10 de agosto fue reservada exclusivamente para este evento. En ese tema, sí, tengo que agradecer al ayuntamiento de que no han puesto ninguna actividad, ninguna asociación, ni el ayuntamiento ha puesto ese día actividades públicas. Pues nada, pues muchas gracias y estaremos aquí para lo que necesiten. ¿Vale? Gracias.